Canta papi Pónganse mosca señores Que ahí viene el maletero Vas a hacerlo chando Que todo no se habla mal Por eso te mucho cuidado El reventa una sopera Choracha boquita El reventa una sopera Choracha Un ratito Ven acá ¿De qué instituto sube? Sit Patita ¿Quién es la dueña del carro? ¿Quién es la dueña del carro? Tú Si yo digo que suben ¿Qué pasa? Suben Ok, vengan chicos Uno por uno Vamos a hacer revisión técnica Falta uno Yampolcito ¿Qué canta con los chicos de oro? La caballita Cántame papi A ver qué será Aquí llegué Aquí le traigo su caballita Mi caballita Con frustrante Esta frijita Mi caserita Ay, ay Yo estoy muy orgulloso de Japón Porque yo lo conocí acá en el programa Que no ganaste, ¿no? No, perdí Pues me hiciste perder ¡Bien! El talento se mostró Y aquí está con nosotros Con sus ojitos bonitos Colonia ¿Cómo han crecido los Toribianitos? No, permíteme Manito, manito ¡Chiqui Blu! ¡Venga papito! ¡Venga! ¡A la B! ¡A la B! ¡A la B! ¡A la B! ¡Papacito! 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 ¡Ay, jojita! ¡Ay! ¡Eche mi chiqui plu! ¡Eche! ¡A la B! Alejito, ¿tú qué cantas con los cinco de oro? Cantó El Maletero ¡Ay, no, no! Escúchame, ¿qué te ha hecho José Luis? ¡Ay, todavía no me hace nada! Espero que no me haga algo ¡Canta, papi! Pongansemos que señores que hay bien del Maletero ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que todos hablan mal! ¡Caribine! Por eso ten mucho cuidado si no quieres que te diga tus verdades y mentiras que la trae ese señor Por qué lindo, ¿no? Parece Jerry Rivera chichibolo, de verdad. ¿De dónde es tu familia, papi? De Piura. Papi, o sea que... ¡Somos de Piura! Mamá, si estás viendo, no apretes la tele, mamá. Un beso para mi suegra. Permiso. Eso. ¡No culpes a la noche! ¡No culpes a la vieja! ¡No culpes a la lluvia! ¡Será que no me amas! Bencito, ¿qué cantas con los cinco de oro? Bueno, hoy día estará presentándose, ¿dónde? Claro que sí, en Plaza Norte. También estaríamos en el complejo Santa Rosa, celebrando el treceado aniversario de la mejor radio en cumbia de todo el Perú. Radio Caribeña. ¡Qué bonito! Pues dice que es la padula de piñonate. ¡Vamos a ver! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¡Vamos a ver! ¡Mendo moliente nomás cada trago de mañanita! ¡Se reganta, se reganta! ¡Papito hermoso! Joncito Espinosa. Los cinco de oro, que chévere. Todos ya están esperando ahí en Plaza Norte. ¡Cántame! Cuando yo estoy en mi casa, yo estoy tranquilo. Cuando yo estoy en mi casa, yo estoy tranquilo. Mis amigos me llaman, solo para tomar, 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 tomar. ¿Quién te gusta? Nadie le va a cobrar nada. ¡Vaya, vaya, vaya! Por allá subamos. Los cinco de oro. Por allá subamos ya. Por acá, por acá. Por acá, los chicos. No, por allá suben. Por atrás. Ahora es por atrás. Por atrás. ¡Avás! ¡Avás! ¡Avás!